Desde Godzilla vs. Kong ha existido una batalla entre los Team Kong y los Team Godzilla. Esta película finalmente nos daría la respuesta de quién de los dos es más fuerte. Finalmente vimos que Godzilla dominaba y le ganaba al Changis, a pesar de que este último dio una buena pelea. Pues hace pocos meses comenzó una ola de ataques al director por parte de los seguidores del Team Kong, que se intensificaron luego de que Wingard mencionara en algunas entrevistas que en efecto el ganador definitivo era Godzilla. Tomando en cuenta estas declaraciones, permítanme decirles. 1. No es la primera vez que Wingard sale de una red social. De hecho, eliminó su cuenta de Twitter por las constantes críticas de la terrible Death Note. 2. No creo que el fandom de Godzilla en general, con Kong incluido, sea tan tóxico como para hacer que un director cierre una red social. 3. Siempre hablan personas locas que no tienen nada que hacer más que molestar a los demás. Por lo que creo que si en realidad Wingard salió de Instagram por las críticas de algunos de los que se hacen llamar Team Kong, pues fue una gran estupidez por parte de Wingard. ¿Y qué opinas tú al respecto? Nos leemos en los comentarios. 1. No, 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 no ¡Gracias!